Hola, iniciamos este último informativo de esta semana. La publicidad sexista es una práctica que se lleva realizando mucho tiempo, algo que ahora se está intentando erradicar. La ordenanza municipal de publicidad no sexista del Ayuntamiento va a prohibir la colocación de carteles en fachadas y taxis de todo el municipio. La publicidad sexista ha existido siempre en nuestra sociedad. Desde que comenzasen los anuncios en televisión, el establecimiento de los roles de género se acentuó, separando las labores de cada uno. Sin embargo, es una práctica que también afecta a los hombres, aunque en menor medida. La publicidad sexista es tanto igual para un género como para otro. Hay que conseguir una igualdad, familias y tanto la sociedad intenta utilizar estas modas y también debemos eliminarlas dentro de esa cultura de género o cultura sexista. Se trata de una forma de discriminación que es necesario solucionar. Estamos hablando de temas antiguos. Eso hay que trabajarlo no solo a través de la comunicación. También tienen ese papel pendiente padres, escuelas, administraciones públicas. Evitar esos roles de género. Y evitando esos roles de género, la sociedad del siglo XXI avanza. Por suerte, el papel de la mujer ya no está encasillado en el hogar. El concepto de la mujer ha ido avanzando hacia un modelo totalmente distinto. Y evidentemente, creo que tanto la mujer como el hombre pueden hacer o desempeñar cualquier puesto. Dentro de la sociedad somos considerados iguales. Y es que no solo hay publicidad sexista. Ciertos comportamientos diarios de los que no nos damos cuenta también influyen a la hora de discriminar. Hay que dejar que los más pequeños crezcan sin prejuicios. Pórtate bien o eres una princesa o no llores que eso es de niñas. Esas cuestiones tan básicas pueden influir en esa identidad de género. Evidentemente, tampoco hay que forzar, tampoco hay que trabajar desde esa insistencia. Simplemente desde la naturalidad. Y esa naturalidad viene definiendo en ver qué quiere ese niño, qué quiere esa persona y qué demanda. Se trata de algo tan sencillo como establecer colores para cada uno. Rosa para las niñas y azul para los niños no siempre ha sido así. No pasa nada. Vivimos en una sociedad donde se puede permitir cualquier color. De hecho, algo anecdótico, como puede ser el color azul definido para el niño y el rosa para la niña, cuando a principios del siglo XX era totalmente contrario y tiene su sentido. El azul simboliza el color de la virgen y en este caso era destinado más para las chicas. Y el color rosa es un poco más el color de la sangre, la bravura, destinados a los hombres. Aunque cada vez más se está condenando este tipo de prácticas y se está restringiendo la colocación de carteles o la emisión de algunos anuncios, no todo es a través de los medios de comunicación. Desde pequeños, las películas Disney también nos han enseñado qué debe conseguir cada uno. Nadie se ha sentido perjudicado sobre esa identificación de la mujer, sobre princesa. También hemos tenido otros géneros, como puede ser el libro de la selva, el río León. La sociedad demanda y tampoco podemos alarmarnos sobre una publicidad, sobre una identificación de género, hacia una determinada emisión de determinados contenidos. Eso es lo que yo quiero para ti, cariño. Que encuentres a tu príncipe azul. Lo importante es conseguir la completa igualdad entre todos. El género dentro de los medios de comunicación, al final, debe de basarse o debe de trabajar dentro de una neutralidad. Hay que trabajar más en esa igualdad real. Aunque en menor medida el sexismo está desapareciendo, es necesario seguir educando a la sociedad. Primordial es enseñar desde pequeños. Sobre este asunto, el Ayuntamiento de Cartagena ha abierto un plazo para alegaciones y sugerencias sobre esta cuestión. Se pide que se traslade cualquier conducta que pueda dañar la imagen del hombre o la mujer en la sociedad. Lo que se pretende, acabar con cualquier tipo de violencia.